Escuchas la radio católica del Tachirá, radio natividad, la voz de Dios. Hemos escuchado a lo largo de la liturgia que la Iglesia nos propone en este domingo 15 del tiempo ordinario, primero, eso que ya se ponía en evidencia en la munición. En primer lugar, que Dios es quien ha elegido y sigue eligiendo a aquellos a quienes Él, primero que nada, ha querido hacer sus hijos. Y ha querido también luego darles una misión, ser sus testigos en medio del mundo. En segundo lugar, que Dios acompañe siempre en el proceso que va desde la elección hasta la misión. Y en tercer lugar, que Dios envía sus profetas, sus apóstoles, sus mensajeros. Por tanto, nadie por sí mismo se da la misión, sino que la misión se recibe. Se recibe de Dios por medio de la Iglesia. En primer lugar, detengámonos en la elección. Ya hay dos elementos muy importantes que tenemos que tener en cuenta. La elección que Dios hace no es una elección improvisada, como hacemos muchas veces nosotros, que cuando no conseguimos a alguien o la persona que tenía que venir a hacer algo no llega, buscamos a uno. A ver, usted, usted, rapidito, venga. Al último que llega por ahí. No, Dios, todo lo ha previsto desde la eternidad. Por eso dice muy claro en la segunda lectura. Él nos eligió en Cristo antes de crear el mundo. Antes de crear el mundo. Es decir, desde toda la eternidad. No fue que a Dios se le ocurrió de un momento a otro, porque los planes de Dios no son improvisados, sino que Dios tiene desde la eternidad un plan para nosotros, para cada uno de nosotros y también para toda la humanidad. En segundo lugar, nos dice la primera lectura del profeta Amos, lo interpretamos de esta manera. Dios, como una vez decía un obispo, no llama a los preparados, sino prepara a los llamados. Entonces, fíjense, este profeta no era un hombre cultivado en las cosas de la ley, sino que era, dice, yo no soy profeta ni hijo de profeta, sino pastor y cultivador de higos. Dios, era un campesino, un hombre humilde, un hombre sencillo, un hombre que seguramente no había frecuentado una academia. Y dice, el Señor me sacó de junto al rebaño y me dijo, ve y profetiza a mi pueblo Israel. Por tanto, Dios llama con libertad a quien él quiere. Nadie puede decir, Señor, me tienes que llamar a mí. No, la llamada de Dios no es un derecho que uno compra, sino es Dios quien libremente, habiendo elegido desde toda la eternidad, llama a ese que él ha querido desde toda la eternidad y le da una misión. Por tanto, nosotros somos también responsables de esa elección y de esa llamada y de esa misión. Porque cuando Dios nos llama y cuando Dios nos prepara y Dios nos envía, Él toma su responsabilidad, pero también nos llama a nosotros a tomar nuestra responsabilidad. Y es lo que le está sucediendo a Amos, porque Amasías, sacerdote de Betel, le dijo al profeta, vete de aquí, visionario, y huye al país de Judá, gánate allá el pan profetizando, pero no vuelvas a profetizar en Betel, porque es santuario del rey y templo del reino. Es decir, es una limitación humana, por una motivación humana, que se le quiere poner a la misión que Amos había recibido de Dios. Por eso él dice, yo tengo que asumir mi responsabilidad frente a esa elección y por tanto no fui yo el que estaba buscando esto. Fue Dios quien me sacó de donde yo estaba y me dijo, ve a profetizar a mi pueblo Israel. Bueno, pues, ¿qué nos dice esto a nosotros? Pues nos dice a cada uno en su estado de vida un mensaje. Es Dios quien en primer lugar nos ha llamado, nos ha llamado en Cristo. Es el mensaje de la segunda lectura. Todo está centrado en Cristo. Él nos eligió en Cristo. Y después dice, por medio de Jesucristo determinó que fuéramos sus hijos. Nos ha favorecido por medio de su Hijo amado. Por Cristo hemos recibido la redención. Este es el plan que había proyectado realizar por Cristo. Con Cristo somos herederos también nosotros. Y como nos damos cuenta a través de esta segunda lectura, Cristo es el mediador por excelencia de esta elección, de esta llamada de Dios. Por eso nosotros no nos podemos ver a nosotros mismos. Fíjense, cuando uno se mira a sí mismo, pues, ¿cómo se ve? Simplemente con una mirada humana, que posiblemente trate de ser lo más realista posible. Como cuando le decimos, Señor, pero yo soy pecador. O cuando Pedro le dice, aléjate de mí, Señor, que soy un pecador. Y así sucesivamente. Entonces, tenemos que mirarnos, es con la mirada con la que Dios nos mira a nosotros por medio de Cristo. Por medio de Cristo. Porque nos eligió en Cristo. Nos llamó en Cristo. Nos consagró en Cristo. Con Cristo también, el Señor nos envía. Y eso a todos. Cuando hablamos de la vocación, siempre pensamos de una vez en los sacerdotes. Pero Dios nos llama a todos. A todos nos ha llamado, en primer lugar, a ser sus hijos. Dios nos ha llamado a ser sus hijos. Y que nosotros tomemos conciencia por medio del don del Espíritu Santo, que es la garantía de esa conciencia de ser hijos de Dios. Esa es nuestra primera vocación. Ser llamados a ser y a vivir como verdaderos hijos de Dios. Y esto tiene toda una espiritualidad muy importante. Porque tenemos que aprender a vivir. Sea el Papa, el Obispo, el Sacerdote, la Religiosa, el Laico, el Casado, el Soltero. Todos tenemos que aprender a vivir nuestra vocación bautismal. Esa es nuestra primera vocación. Dios nos llamó, por medio del bautismo, a ser sus hijos. Por tanto, lo primero que tenemos que preguntarnos es, ¿estoy consciente de mi llamado a ser hijo de Dios? ¿Que Dios me llamó a ser su hijo? ¿Estoy respondiendo a esta primera llamada que Dios me ha hecho? ¿Estoy viviendo como hijo de Dios? Supongamos un muchacho que piensa que Dios lo llama a la vida sacerdotal o religiosa. O una muchacha que piensa que Dios la llama a entrar en un convento o a una congregación religiosa. Pues a lo mejor comienza primero a preguntarse si sirve o no sirve para eso. A lo mejor sin pensar primero si está viviendo ya su primera vocación, que es la vocación de ser hijo de Dios. Y sería muy difícil poder vivir realmente la vocación sacerdotal o religiosa o la vocación a ser esposos cristianos y padres de familia. Y sería, si primero nosotros no vivimos a plenitud, nuestra primera vocación que es la de ser hijos de Dios por el bautismo. Esa es la primera llamada que Dios nos hace y esa es nuestra primera respuesta. Vivir como verdaderos hijos de Dios. Luego, nos dice la segunda lectura algo muy importante. Él nos eligió en Cristo antes de crear el mundo para que fuéramos santos e irreprochables a sus ojos por el amor. Santos e irreprochables ante sus ojos por el amor. Qué interesante gesto. Esto es la vocación a la santidad. Vocación a la santidad. Ha habido una constante en todos los pontífices acerca de esta importancia del tema de la santidad. El Papa San Juan Pablo II, al inicio del tercer milenio, en la carta que se llama Al inicio del nuevo milenio, Tercio, Milenio y Neunte, dice que la primera y más importante pastoral de la iglesia para todo el tercer milenio es la pastoral de la santidad. La pastoral de la santidad. No son mis palabras, son las palabras del Papa San Juan Pablo II en la Tercio, Milenio y Neunte. La más importante pastoral de la iglesia para el tercer milenio es la pastoral de la santidad. Vivir santamente. Y el Papa Francisco ha dedicado precisamente toda una exhortación apostólica, Gaudete et Exsultate, precisamente para explicitar aún más esa llamada a la santidad, a ser santos, a ser irreprochables a los ojos de Dios por el amor, por el amor. Y aquí es muy importante distinguir la piedad del amor, del verdadero amor. Lo que a mí me hace santo delante de Dios no es si yo rezo mil rosarios, o si yo voy a misa todos los días, o si yo regalo todo mi dinero, o si yo me entrego totalmente al apostolado, o lo que sea. Porque recordemos lo que ya dice San Pablo. Podría incluso dejarme quemar vivo. Podría entregar todo lo que tengo y quedarme sin nada. Pero si no tengo amor, de nada sirve. Porque la santidad no es otra cosa que vivir el amor. Vivir el amor, vivir del amor, vivir el amor y donar ese amor. Es eso la santidad, ser irreprochables ante el Señor por el amor. Ya podría yo rezar cuatro rosarios todos los días, pero si yo no amo, de nada me sirve. Ya puedo ir a misa todos los días, pero si tengo rencores, si tengo odios, si tengo venganza, si tengo en mi corazón sentimientos negativos hacia otras personas, si soy un egoísta, si soy un prepotente, si soy todo eso que es consecuencia del pecado, pues sencillamente de nada me sirve ir a misa todos los días. Porque eso no me está haciendo santo. Porque no me está haciendo vivir el amor. Y por eso a veces nos engañamos, creyendo que porque yo hago actos de piedad, ya listo. Dios tiene la obligación de darme un diploma o un trofeo o un premio. Pero en realidad, en mi corazón, en mi mente, no habita el amor, no vivo el amor. Por tanto, esa santidad no es otra cosa que vivir el amor. Dios nos llama, nos llama a la santidad. ¿Qué es lo que dice el concilio? La común llamada a la santidad. Todos, el papa, el obispo, el sacerdote, la religiosa, el laico, el esposo, la esposa, todo el mundo, todos estamos llamados a vivir la santidad, a vivir santamente. Y en tercer lugar, Dios nos llama a cada uno de nosotros a cumplir una misión concreta en la vida. A muchos, a la gran mayoría, Dios los ha llamado a vivir una vocación particular, que es la vocación de padre, perdón, de esposo y de esposa. No es primero la vocación de padre o de madre. No, primero es la vocación a ser esposo o a ser esposa en Cristo. Porque primero es el matrimonio, que es la base y el fundamento de la familia. Pero la base y el fundamento del matrimonio es la vocación, la llamada que Dios le hace a ese hombre y a esa mujer en particular para que juntos se hagan, como dice la palabra de Dios, una sola carne y vivan como uno solo esa vocación al amor. A mí a veces me pone a pensar ver cómo muchas parejas se distraen, por ejemplo, sí, en atender a los hijos y piensan en darle a los hijos el estudio, en darle a los hijos la ropa, en comprarle a los hijos los útiles escolares, en darle a los hijos la comida, todo. ¿Verdad? Y muchas veces se descuidan ellos mismos. Y por eso, muchas veces esas parejas entran en crisis y después terminan divorciándose. Y uno dice, ¿qué pasó aquí? Pues se les olvidó que la base sobre la cual se sostiene la vocación de padre y de madre es la vocación de esposo y de esposa en Cristo. Esa es la base para que usted pueda después ser un buen papá y una buena mamá. Que usted sea primero un buen esposo o una buena esposa en Cristo. Y eso en la consagración a Dios, en esa llamada de Dios, a la vida matrimonial. De hecho, muchísimas parejas en el mundo no tienen hijos, no han podido tener hijos. Por cualquier circunstancia particular, pero por eso no deja de existir ni deja de tener sentido su más importante vocación, que es la vocación a ser esposos cristianos, consagrados a Dios, el uno al otro, en el amor, en la unidad y la indisolubilidad del matrimonio. Por tanto, muy bien, que usted se ocupe de su familia, de sus hijos, de todas las cosas, de la casa y de todo. Pero, ¿cómo estás cuidando tu relación de pareja? ¿Cómo estás cuidando esa vocación que Dios te dio a ser esposo cristiano? Esa vocación que Dios te dio a ser esposa cristiana. Y esa vocación que Dios le dio a los dos para que vivan como uno solo en el amor. Entonces, queridos hermanos, Dios llama también a todos. A otros los llamó a otro estilo de vida. A otros los llamó a ser sacerdotes. A otras mujeres las llamó a ser religiosas. A otros los llama a ser obispos. Y a otros los llama a ser el papa. Pero es Dios quien llama. Así que, nunca pienses que ser llamado por Dios a la vida matrimonial sea de inferior nivel a ser llamado a ser sacerdote. Muchas personas piensan que ser sacerdote es un privilegio o que los sacerdotes son unos privilegiados en la vocación porque no han tomado conciencia de su primera y más importante vocación que la del bautismo. Porque, ¿qué tiene que hacer el sacerdote? Vivir, primero que nada, su vocación bautismal. ¿Y qué es lo que tiene que hacer el obispo? Primero que nada, vivir su vocación bautismal de hijo de Dios y su llamada a la santidad. ¿Y qué es lo primero que tiene que hacer el papa? Pues vivir su vocación de hijo de Dios por el bautismo y su llamada a la santidad. y después esa otra llamada que Dios hace para un servicio en la iglesia. Y entonces Dios va a llamar a muchos y seguirá siempre llamando a muchos para que en su nombre sirvan a los hermanos. Por tanto, la llamada de Dios es una llamada preparada por Dios mismo. es una llamada libre que brota del amor de Dios y es una llamada universal a la vocación de hijo de Dios por el bautismo, una llamada universal a la santidad y luego esa llamada particular que Dios nos hace a cada uno para que vivamos una vocación en nuestra vida aquí en esta tierra y que luego la llevemos a plenitud hasta la vida eterna. Por eso, queridos hermanos, tenemos que darle gracias a Dios porque todos somos vocacionados, todos somos llamados, no hay nadie que pueda decir Dios a mí no me ha llamado, yo no tengo vocación, todos tenemos vocación, todos, no hay nadie que pueda decir diciendo una verdad que no tiene vocación porque todos somos vocacionados, todos somos llamados por Dios a ser sus hijos por el bautismo, a vivir irreprochables en santidad ante él por el amor en Cristo y a prestar un servicio en una consagración particular al plan de Dios. y este es el último puntico que quería también tocar hoy porque es muy importante que está en la segunda lectura, dice Él ha prodigado sobre nosotros el tesoro de su gracia con toda sabiduría e inteligencia dándonos a conocer el misterio de su voluntad y más adelante dice en la segunda lectura con Cristo somos herederos también nosotros para esto estábamos destinados por decisión del que lo hace todo según su voluntad según su voluntad es decir la voluntad de Dios y eso lo tiene que hacer cada uno de nosotros descubrir cuál es la voluntad de Dios para mí cada uno de nosotros tiene que preguntarse cada día de la vida Señor cuál es tu voluntad para mí hoy en el hoy de mi vida si ya la de ayer Señor lo hice o a lo mejor lo dejé sin hacer pero hoy Señor qué es lo que tú estás esperando de mí hoy cuál es tu voluntad para mí hoy en este instante de mi vida en el hoy de mi vida porque podemos vivir siempre huyendo buscando fuera de lugar preguntándole a quien no nos puede dar la respuesta tenemos es que decirle al Señor que nos revele el misterio de su voluntad qué es lo que él quiere de mí no siempre lo vemos inmediatamente claro tampoco lo vio Jesús a veces se nos hará difícil entender las razones de Dios como le pasó a Cristo también fíjense cuando Cristo está ya cerca de la pasión que le dice al Padre Padre si es posible aparta de mí este cáliz es decir Señor vamos a ver vamos a como a negociar esta voluntad tuya verdad Jesús todavía dentro de sí porque era plenamente humano como nosotros sintió experimentó esa dificultad que también nosotros experimentamos muchas veces en la vida para entender comprender y aceptar la voluntad de Dios por muy claro que la pudiésemos haber visto pero Jesús le dice no se haga mi voluntad sino tu voluntad oh Padre y bueno en medio de esas dificultades que nosotros podemos sentir en la vida pues tengámosle también al Señor Señor no se haga mi voluntad sino tu voluntad no se cumpla Señor mi plan sino tu plan el plan que tú tienes desde toda la eternidad no vaya a ser que yo le ponga como se dice bastón entre las ruedas a Dios a su plan metiendo mi plan el plan que yo vengo a poner ahorita cuando Dios ya tiene un plan para mí desde toda la eternidad digámosle con humildad Señor me cuesta pero no se haga mi voluntad sino tu voluntad ¿verdad? no se haga no se haga con humildad